Buenas tardes, buenas tardes, doctor. ¡Ey! Con usted quería hablar. Me viene a cobrar la renta, ¿eh? Efectivamente. Sí, si bien lo dicen, que una desgracia nunca viene sola. ¿A qué se refiere? Pues a que no hay luz en la vecindad, señor Barriga. Y precisamente ahorita que me proponía yo a ver el partido de fútbol internacional. Yo también quería ver el partido de fútbol. ¿Y a usted también se le fundió la barriga, señor Luz? Digo, digo, a usted también se le fundió la... A mí no se me fundió nada. Entonces, ¿por qué no está viendo el partido? Porque para mí lo primero es el deber. Así sí, tiene usted mucha razón. No hay nada como que dar a deber. Por ejemplo, yo, cuando... Yo estoy hablando del deber. De las obligaciones. Ah, sí. Pues su primera obligación es proporcionarse energía eléctrica a la vecindad, señor Barriga. De otra manera, yo no pago la renta. Ah. Eso quiere decir que una vez que regrese la luz, usted me va a pagar la renta, ¿no? ¿Sí? Bueno, bueno, no lo tomes tan a pecho. De acuerdo. Voy a ir por los fusiles para que quede esto totalmente arreglado, ¿eh? Oiga, 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 señor Barriga. ¡Señor Barriga! ¡Chample! Todo por hablador. Oye, chavo. ¿Por qué dices que se fue la luz? Es que Kiko estaba jugando con la plancha. Pero hizo circo cortito. Corto circuito. Corto circuito. Corto circuito. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Mami, aquí están ya los pistobras. Fusibles, tesoro, fusibles. Con razón, no me despachaban. Ahora, fíjate bien, mi hijita. Mira, para provocar un corto circuito, simplemente basta con unir estos dos alambres. Listo. ¿Qué pasa? Papacito, ¿qué tienes? ¡Chamo! 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 Venga, mi papá. Venga, mi papá. Ven, chavo. Mira, mi papá. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, madre, mamá, mente! ¡Milita, a ver el fútbol o a verlo bailar! ¡Chamo! ¡Sí, sirve! ¡No se ve, pero te oye! ¡A ver, sí, ven! ¡Sú, ven! ¡Ay, es el fútbol! ¡No es el partido de alemán! ¡No es el partido de aquí! ¡Ay, pero es fútbol, chavo! ¡No es así! ¡Listo! ¡Venga, campeón! ¡Tú puedes! ¡Pájate! ¡Pájate, lápate! ¡Díganlo, que digan! ¡Pájame, llámanlo! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Dime, Cristina! ¡Dime, en directo! ¡Sáquenle, banda! ¡Gol! 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 ¡No, pues! ¡Otra vez se descompusió! ¡No, pues, chavo! La tele nada más funcionó Ni que mi papá tenía agarrados los alambres ¿Qué? ¡Y la tele no más funciona Cuando usted agarra los alambres! ¡Puérvanos a agarrar otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué está haciendo? Estoy cambiando los fusibles ¿Y por qué tiene a los que puso mi mamá? ¡¿Qué te importa?! ¡Cama torta! ¡Pero a ver! ¡No me decía, mamá, que está tirando sus fusibles! ¡Mamá! ¡Órale! ¡No hay que ser! ¡Hágale otra vez los alambres para que se oiga el palco! ¡Sí! ¡Sí serás! ¡Sí serás! Bueno, entonces dígame cómo se agarra ¿Así? ¡Sí! ¡Un pulido tocando! ¡Ya lo va a realizar Leonardo Cueño! ¡Gracias, chavito! ¡Gracias! ¡Gracias, chavito! Kiko, ¿qué es lo que pasa? Mami, nada más vino a tirar los fusibles que tú pusiste. ¿Cuándo no, eh? De buena suerte llegué a ti. Vámonos, Kiko. No te fuses con esta chufa. Sí, mami. ¡Sí, mami! Bueno, un momento, doña Florinda. Ha de saber que don Ramón no tiró ningún fusible. Fue yo. Ahí está, ya ven. A ver, ahora pégale a él. Oiga, no, tampoco. No, 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 no. Permítame, hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, va, 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 va. ¡Va a Fénity! Y diga lo que diga a un Fénity, porque me temanó... Cualquier que me temanó a Fénity. Díganme, ¿qué es lo que quiero? Y ahora, oiga, oiga, un momento. No, señora, usted es la desordenación. No, 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 no. No, 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 no. Está ya ni electricidad. Ustedes tienen que ser hombre para pagarme la... ¿Por qué hombre? Usted debe ser hombre para pagarme la rueda. Ah, para... No me cambien la rueda. No me cambien la rueda. Ah, no, no, no. ¿Qué quiere? Mira, en esta casa se oye la televisión cuando agarras esos alambres. ¿Sí? Imagina, ¿no crees por qué no agarra los alambritos para la vida difícil? ¿Pero cómo? ¿Ven en qué cabeza cada que agarró un salambrito? Ahí está, no hago nada. Qué raro. Hace rato sí funcionó. ¡Claro, Cinecto! ¡Claro, Cinecto! ¡Cinecto! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa lo mismo que a mí, verdad? Algo le está pasando a la chulindrina y a Kiko. Mira, Chavo, tú no te metas, porque usted me hubiera dicho lo que estaba haciendo. ¡Ya le digo, si usted nada más le voy a darle. ¿Qué? ¿Qué algo le está pasando a la chulindrina y a Kiko? ¿Algo de qué? Pues lo mismo que a mí, pero se están retorciendo como tlaconetes al hadas. ¡Chaste! ¿Y dónde están? En casa de Zendamón. ¡Kiko! ¡Tesoro! ¡Niña! ¡Déjale, está parandeando, Kiko! ¡Mírala, pero qué no le está corriendo! ¡Cállate! ¡Sóbalo! ¡Sóbalo! ¡Cállate, por favor! Digo, ¿quién me garantiza que no se va a volver a cortar el servicio, señor? ¡Zendamón! ¡Que te calles, por favor! Y además, ¿quién me va a pagar el televisor? ¿Cuál televisor? ¿Cómo fue el mío? El que explotó con el cortocircuito. Tú cállate, chavo. Yo no he dicho nada. Afortunadamente. ¡Que te calles! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Suélteme! Yo no quiero ver ningún televisor. ¡Bájale para que se convenza! ¡Ándale! Buenas tardes, con pedazos. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Otro más! ¡Ora ya son cuatro! ¿Cuatro qué? Pues Chico, la chilindrina, doña Florinda y don Damón. ¿Qué les pasa? Pues van a verlos. A ver. ¿Qué les pasa? ¿A qué equipo de fútbol le están echando porra? ¡Chance! ¡Se están electrocutando! ¡Suélteme eso, Salata! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kiko! ¡Mejor déjale bailar y vamos a jugar fútbol! ¿Eh? ¿Por qué no? Es mejor. ¡Ay! Si no, que la tufa hago yo, fue listo señor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está el caballo de Verón y se está volvente a la lecha! Y entonces, ¡él puede retirar y chunta! Fue sin querer queriendo.